Con motivo de la obra del corredor mediterráneo, está claro que afecta, son muchos los servicios que afectan a su paso por Totana. En este caso, pues lo que pedimos es que se repongan todos con total normalidad o incluso se puedan mejorar. En este caso hablamos de la estación de ferrocarril y la estación intermodal que actualmente tenemos en Totana. Parece que se cuestiona si se va a trasladar junto con la estación la estación intermodal también. Y dado a la incertidumbre que tenemos, pues desde el Partido Popular presentamos para el Pleno del mes de noviembre una iniciativa, una moción en la que se inste al Ministerio de Fomento a que el servicio se quede completo en la nueva estación. Se quede consultársela y se quede completo como actualmente lo tenemos. Por tanto, espero el apoyo de toda la corporación y que no veamos los servicios afectados en ningún, o sea que no nos perjudicamos en los servicios. Espero el apoyo de toda la corporación.